¡Ah! ¡Yantre! ¡Qué mucho pisa esto! Luis, ya los escombros pasaron. Tú no puedes estar tirando eso ahí. Pues esta es mi casa y yo hago lo que a mí me da la gana y además ellos están para eso. Está bien, está bien. Los voy a llamar para que te multen ahora mismo. Los voy a llamar, los voy a llamar ahora mismo. Llámalo. Llama a quien tú quieras. Llámalo guardia. Llama al alcalde, al cura, a mi mae, a mi pae, a quien tú quieras. Llámalo. Llámalo. Yo no le tengo miedo a nadie. A nadie le tengo miedo. Buenos días. Buenos días. ¡Qué mierda!